Los Reyes Magos de Oriente hacían acto de presencia hoy en Renfe a las 5 de la tarde para repartir ilusión y alegría entre todos los presentes. Bueno, nos encontramos con Ildefonso, que es el teniente del Seprona de la Guardia Civil. La Guardia Civil no falta ningún año a la cabalgata de los Reyes Magos porque es un día muy importante. La Guardia Civil está siempre con los ciudadanos y no puede ser un día tan especial como hoy, en los días previos a los Reyes Magos y aquí estamos con ellos, repartiendo caramelos, avisando a los Reyes Magos de que ya vienen por aquí y que están nuestras y contentos de estar aquí y un día más para nosotros, importante. Bueno, ¿váis en moto? ¿Siempre vais motorizados? Sí, el Seprona siempre va motorizado, también faltan nuestros compañeros de tráfico que también van en moto y nada, a los niños les encanta y a nosotros disfrutad mejor que ellos, la verdad. Un gran despliegue el que se monta cada año, ¿verdad? Con carrozas, con vosotros, con policía local, con los diferentes cuerpos. La verdad que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sí que aparece bastante en esta cabalgata de los Reyes Magos y nos sentimos bastante queridos por Badajoz, por la ciudad y cada año repetimos con la ilusión del primer año, la verdad. Y venimos por aquí, Guada, vamos por aquí porque vamos a ver cómo está el ambiente previo en la cabalgata de los Reyes Magos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis pasando este día? ¿Muy ilusionados? Estamos muy ilusionados y muy contentos por estar aquí. ¿Es el primer año que participáis? ¡Sí! ¿Cómo os llamáis? Emilio, Mayra, Adrián, Juanjo. ¿Qué edades tenéis? Diez. ¿Vos tenéis diez añitos? Yo tengo ocho. ¿Tú eres más pequeñita? Yo tengo diez. ¿Tú tienes diez también? Bueno, a ver, el responsable de la carroza, que se acerque. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a salir ya, 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 faltan pocos minutos. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues, sinceramente, esta es la primera vez que subo una carroza y, bueno, va a ser la primera vez que me monto en el remolque de un camión. Hay mucho público, Ricardo, que os va a ver y os va a mirar y va a desear que le tiréis caramelos. Eso parece, es que desde aquí nos ven muy bien, pero, madre mía, la que hay ahí. Mucha gente, muchos niños, ilusionados. Y la que nos queda por ver. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues, muy ilusionados. ¿Qué habéis pedido? Nazis. Yo la mayoría de juegos. Un patín eléctrico. ¿Y tú qué has pedido? Pues yo he pedido cuatro cosas. Un microscopio, un telescopio, un juego para mi Nintendo 2DS y una caja con micro. ¿Cuántas cosas? No sé si te las van a traer todas. ¿Estás portado bien? Bueno, bueno. Bueno, pues que vengan los rellempagos muy bien para vosotros. Seguimos por aquí. Mira, otra carroza. ¡Qué contentos están los niños! ¿Qué tal? Muy bien. Sí, súper bien. ¿Cómo estáis chicos? ¿Es la primera vez que participáis? Pues yo soy la primera vez que participáis. Yo llevo tres años. ¿Y cómo has vivido estos tres años? Pues muy bien. Es súper divertido y nos lo pasamos muy bien. ¿Cómo ves a la gente desde arriba? Pues es súper guay. Están como muy alegres y todos quieren que les tire caramelos. Si han dicho, ¿verdad? Vienen con paraguas, se tiran. Sí. Porque la gente quiere caramelos y además que los niños están muy emocionados porque como vienen los reyes. Está siendo una magnífica experiencia esto de haber llegado de tan lejos a la ciudad de Badajoz y con este día tan espléndido y con tanta gente va a ser una maravilla de día. ¿Y los niños al verte? ¡Oh! Los niños han sido todos buenísimos y están felices con mucha ilusión y pasaremos una tarde encantadora para que se acuesten temprano y esta noche podamos ir a llevarles todos los juguetes. ¿Gaspar qué tal? Muy bien. Recibiendo cartas. Mira, mira cómo vamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Aquí cargado de cartas, de regalos para los niños y a disfrutar. ¿Cuál es el mensaje que lanzas en el día de hoy a los niños? Este día tan importante. Disfrutar, hoy hay que disfrutar. Hoy es un día muy importante para disfrutar. Esas sonrisas, esas caras de esos niños, espectacular. No tiene precio, ¿verdad? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es una de las cosas importantes. Acostaros temprano esta noche que venimos muy cargados y no tiene que dar tiempo a repartirlo a todos. Baltasar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Badajoz. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo estás viviendo la jornada? De maravilla. Fenomenal. ¿Cómo se portan los niños? ¿Se han portado todos muy bien? Sí, sí. Hombre, los niños se portan siempre bien. Debe en cuenta a algunos. A una niña. Qué hombre, esto es un encanto. Esto es una maravilla. ¿Verdad? Sar, ¿qué le has pedido a Baltasar? ¿Qué le has pedido, Olivia? Una mini. Una mini chiquitita. ¿Sí? ¿La vas a traer? Sí, hombre, no faltaría más. A los niños hay que traer todo lo que pidan. Con excepción, ¿eh? Tampoco hay que abusar. Con excepción. 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 Con excepción.